A las niñas les gusta el voleibol, a los niños les gusta el vulvón, y a los hombres nos gusta la lucha libre. Eso es un combate a tres caídas de Bajo las Capuchas. Señoras y señores, niños y niñas, caramelos y bolitas, queridos hermanos y únicos amigos, bienvenidos al capítulo de hoy de Bajo las Capuchas, el primer capítulo después del mugroso, asqueroso, horrible y detestable, abominable, vomitable horario de verano. Ya, 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 bájale, bájale, bájale. No, no, mágis, o sea, qué fregadera esta. No, no es pa' tanto, ¿eh? No, pues es que te vas a correr y todavía ni amaneces, y dices, oye, qué rollo con este pedo, pero bueno, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues aquí estamos ya entrando, que estén, duro y directo, ¿eh? Duro y directo, ya estamos entrando aquí con el programa un poquito tarde. Acá, desviado y ahí aguado. ¿Sí, verdad? Ok. Ahí está, nada más que fortaleza. ¿No te acuerdas que así era? Primero sería un duro y directo y luego le hicieron la... Desviado y aguado. Desviado y aguado, ándale, exactamente, imagínate, es que sí estaban desviados y yo no sé si quedaban aguados después de la madriza que les acomodaban, pero eso es otro rollo. Y déjame decirles que hoy sí lo voy a hacer. Y no bajé la foto que querías del nuevo horario. Del horario de verano. Bueno, no hay bronca, imagínense cómo amanece uno después de que les roban una hora de sueño y dices, oye, qué rollo con este. Ajá, bueno, imagínense a este, que algún extraterrestre, ¿no? Era el que estaba en la portada. No, era este, Darth Sidious, el que era el emperador Palpatine, después de que se lo madrió Mace Windu, que lo dejó todo deforme. Sí. Y dices, oye, qué rollo con este asunto. Bueno, disculpenme, no ñoñes, pero no sé ni de qué está hablando. Ah, bueno, acá ya saben que uno es medio friki. Ajá. En fin, este, estamos aquí con ustedes, ni más ni menos que nuestro querido Mauricio, el tigre. ¡Aguatú! Ahí está. Ya, 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 un saludote a todos los que ahorita nos están viendo, que ya sé que entramos bien pinche tarde y fue por mi culpa, y que... Sí, ahora sí se la pela, ni modo. Pero una vez que llegué tarde, bueno, no hay problema, pero teníamos otras cosas que hacer. Sí, exactamente, de repente no se puede y qué bueno que haya chance. Bueno, yo soy el testigo y ahí está mi novia Gina Montes, aunque tenga 80 años me va a seguir encantando la señora. ¿Qué tal? Pues mejor empezar con eso que viéndote la carota, ¿eh? Sí. Saludos desde Yakima, Washington, dice Carlos5085, saludos. Oh, muchas gracias, Carlos5085, hasta Washington. Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint ¿Ya pasó? ¿Ya pasó? Ah, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Acá, ahí estoy. Ahí está más, ahí está más. Este es mi verdadero rostro, salvo los lentes de simitrio que no los traigo ahí puestos. Tu carota de chabelo. Mi carota de chabelo acá, hermano. Fíjate que hablaban mucho de un luchador que decían que tenía cara de chabelo. Es muy chistoso porque ese sí no lo conocí y no lo conozco, ni me interesa conocerlo porque lo invitamos al programa y se puso muy mamerto. Ah. Él es ni más ni menos que el rostro. ¿Se acuerdan del rostro? Bueno, a lo mejor mucha gente ni lo conoce, ¿no? Es un luchador que actuó ya por la época de los setentas. Ajá. Ajá, que primero tenía la máscara, pues ahora sí que le ponían sus cejitas. El que tiene sus cejitas aquí, ¿no? Sí, pero primero eran como de pelo. Ajá. O sea, hicieron la máscara hasta con peal y toda la cosa. Y luego nada más le pusieron los ojitos. Las puras cejitas. Y las puras cejitas y la boca. Y ya lo último se quedó con los ojos así como los de... ¿No es un modelo muy parecido al de Mil Máscaras? ¿Uno de tantos? Eh, pues quién sabe. Fíjate, lo que pasa es que había muchos modelos parecidos a los de Mil Máscaras en ese tiempo. Pero acuérdate que, pues todos esos dibujos se los mandaban a Ranulfo. Como lo que pasó con Mano Negra y le dijeron, pues escoge uno de estos, órale. Entonces puede haber sido un modelo de Mil Máscaras, no lo dudo. Sin bronca. Sin bronca alguna, ¿no? Y es que de los dibujos que hacen así como tipo de niño que hacen los dibujitos. Sí. A luego ya verlos realizados, pues sí hay una gran diferencia, ¿no? Sí, exactamente. Sí, no, sobre todo, por ejemplo, la realización que hizo Ranulfo López de esos primeros modelos de Mil Máscaras y de muchas máscaras, la verdad. Oye, el de Monte Fujinami, me estaba yo imaginando cómo lo habrán dibujado primero. Fíjate que esos los dibujaron japoneses, porque también les dieron dibujos japoneses al mil para poder sacar esas máscaras. Y una vez vi, me enseñó como unos 20. Estaban muy bien dibujados, la verdad, estaban muy bien estilizados, pero hasta por computadora y toda la cosa. Ah, ya pues ya mejor hechos. Mucho mejor hechos y bonitos modelos, ¿no? Pero los primeros, como tú dices, eran como hechos por un niño. Los del concurso, es lo que yo estoy hablando. Exactamente. Hemos visto los dibujitos que enviaban así de, ¿qué, cómo? Diseña el equipo de Mil Máscaras. La máscara, las máscaras del Mil Máscaras diseñan las usted. Saludos, Luis Handlech, dice aquí. Saluditos. Ay, ya no me deja abrir esta madre. Bueno, total, que me he estado peleando con la tecnología. Saludos al programa, querido y respetado. Gracias a ustedes, bendiciones para ustedes. Gracias, gracias, bendiciones para ustedes. Muchísimas gracias. Saludos, saludos. Muchísimas gracias. Esperamos que les haya gustado el programa pasado. La verdad es que se puso muy interesante. Como que rompimos un poquito de lo que era la cuestión de la lucha libre. Hablando de la lucha libre, pero lo que era, pues ahora sí en series y con un actor que se dedica al luchador. Que como se lo propusimos precisamente a Arnulfo la semana pasada, pues que haga su, este... Que vaya, que saque su licencia para el luchador. Que saque su licencia. Porque eso de que, ah, sí, que le examen la fregada. Nah, pues tres mil barras y órale, ya te la dan sin ningún problema. ¿Va? En fin, ese es otro rollo. El asunto es que sería muy padre. Y sobre todo, alguien que sea... Dime. No, tú dime. Alguien que sea tan profesional que se haya dedicado a entrenar lucha para poder salir luchando en una, este, ¿cómo se llama? En un ring, ¿no? Y que lo hace bastante bien. Mira, dice Eduardo Díaz que si el roster acabó de restaurantero en el hipódromo o no. No era restaurantero, pero sí era el gerente del restaurante del hipódromo. Tienes toda la razón del mundo. Sí, entonces duró muchos años ahí precisamente, este, como gerente. Y, pues, ahí lo podían encontrar. A lo mejor lo conocía, fíjate, y ni sabía que era luchador. No, sí, era él. Era él. Y te digo que el rostro tuvo como que su época muy buena. Era un poquito más alto que Mil Máscaras y también era, tenía muy buen cuerpo. Pero, este, no sé, como que, se le quedó incluso el apodo del Llamerito. El Llamerito. El Llamerito, porque no llegó, o sea, un hombre de corpulento, peso completo, alto, grande, que fue evolucionando desde los sesentas en la Arena México, después, este, pasó a los independientes. Y como que de repente se desapareció por ahí y reapareció en, este, la Arena Naucalpan, les enmascarando a la Bestia Negra. Este, te digo que le extendí la invitación para que estuviera aquí en nuestra, en nuestro programa. Ajá. Pero el güey dijo, no, ni madres, tienen que ir a pedir permiso a la comisión. ¿Sabes qué, güey? Hay mujeres. ¿A la comisión? Sí. Oh, me recuerda a ciertos luchadores de la Arena México que había que, este, que él le iba a pedir permiso a Sandra Granados, a ver si los dejaba venir. Sí, no, le dije, no, ¿sabes qué? Ahí muere. Si no son dueños de su vida o de su personaje o de nada, pues ahí déjalo, no hay ningún problema. Ya, 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 no se lo esté cromando, ¿eh? Ya, 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 no chille. Está cañón, pero bueno, en fin, ¿qué vamos a tener el día de hoy, mi querido Mau? Bueno, pues se cumplieron, que eran treinta y tres años de la pérdida de nuestro querido, este, Roberto González, mejor conocido como el solitario. Exactamente. Vamos a tener también todos los resultados de la West Sulmania, el día de ayer. Ajá, sí, ni la vimos, yo no la vi. Ya tampoco. A mí me valió, sinceramente. Este, vamos a tener el resultado de, este, la Guerra del Golfo, de la Arena Naucalpan también. Ok, sí, claro, yo tampoco vi eso. Ni te enteraste, güey. Ni sabía. Y también el resultado de, este, de triple A, este, en Tijuana. Todo eso vamos a tener y más. Sí, cómo no, claro, en Tijuana, está chido, ¿eh? No, no, la neta, vamos a hablar del solitario, algunas otras cosas que salieron por aquí. Del solitario, de, de los referis también. De los referis, vamos. Lo que pasa es que, nada más como adelanto, déjenos decirles que ya pifaron al tirantes del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y, este, bueno, vamos a hacer una pequeña relación de los referis dentro de la historia de la Arena México y también de parte del Toreo de Cuatro Caminos. Que, sinceramente, yo creo que no, no vamos a ahondar mucho, sino vamos a hacer algo pequeñito. Pero, la historia de los referis es, este, muy interesante. Pero, a ver, ¿y en tu libro le dejaste ahí un capítulo a los referis? Claro que sí. ¿Y quién fue el primer referi? El primer referi, este, fue, ahorita te digo, el, el que le puso el nombre al santo. Ajá. Se me oí, ahorita se me olvidó el nombre. ¿Como en Mascarado de Plata dices tú o como qué? Como el santo. Mira, el asunto del santo es muy interesante porque en realidad le dieron a escoger entre el santo, el ángel o el diablo. Ajá. Él escogió el santo, este, y, ¿cómo se llama? Lo del Enmascarado de Plata vino cuando ya empezó a hacer la fotonovela. Ok. Sí, eso se lo puso José G. Cruz. Ok. ¿Por qué? Quiero hacer esta mención porque acuérdate que hubo antes una película que se llamaba El Enmascarado de Plata. Sí. En donde no salía el santo, aunque a él, en él, habían pensado para poder, este, jalar. Ya, pero no te hagas, güey, y deja de hacer tiempo para que te acuerdes del nombre del primer referi. Ay, ahorita te digo, no, no me acuerdo. La verdad es que no me acuerdo, pero. Ahorita te vas a acordar que te llega el agua al tinaco. Me parece, pero, sí, lo que pasa es que imagínate tantos años, este, ay, ¿quién era? Ya a los 70 años ya de, di que te acuerdas de ir al baño en las mañanas. Ay, ¿a poco hay baño? Dice. ¿Qué es un baño? ¿Rudy Palau, Rudy Blancarte? Ajá. ¡Dácala! Rudy Blancarte, no, no es cierto, no era Rudy Blancarte, es todavía más, más, este, más para atrás. A ver si ahorita que vengan los comercialitos lo busco rápido y se los, este, menciono, no tenemos fotografía, pero digamos que era referi y era matchmaker, ¿qué quiere decir que era matchmaker? El que realizaba, digamos, las combinaciones. Pues ahí está, ya pareces Millennial. Sí, ¿verdad? Es el Project Manager. Exacto. No, pero vos es que... Eh, no puedes decir que es el chido acá, el... Lo que pasa es que siempre se le mencionó así al, 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 este matchmaker desde que empezó la lucha libre. Empezó a decir la garantía, por no decirle mi sueldo o por no decirle el adelanto, la garantía. Fíjate que es algo interesante. Solamente la lucha libre, he escuchado eso, la garantía. Eh, la garantía era el adelanto y era la garantía de que tú llegaras a luchar. Bueno, pero por eso, ya ves que ahorita realmente no dicen es mi sueldo, es que te voy a cobrar tanto de garantía. O sea, es adelanto, o sea, garantía es adelanto. ¿De dónde salió como garantía? Yo creo que han de haber dicho, pues quiero garantizar de que tú llegas a luchar. Ah, ok, pues después sí, también una lana y se acabó. Por eso, porque a lo mejor como garantía, yo por ejemplo, cada que me contratan para ir afuera, es decir, güey, yo lo que menos, lo que de menos que requiero es que me deposites el adelanto y si voy a viajar mi boleto redondo de ir de regreso. Claro. Ya sabemos que de repente vas y allá te dejan tronado y ya quién sabe cómo te vas a regresar, ¿no? Sí, o sea, estás garantizado de que no vas a tener problema más. Por eso, por eso. Solamente en la lucha libre he escuchado eso de la garantía. De la garantía. Yo creo que va por ahí. Sobre todo, por ejemplo, si de repente se suspende la función. Sí. El luchador ya se queda con la garantía. Pero eso es con los independientes. O sea, con... No, a todos. Les he escuchado la garantía, ¿cómo no? Pero, por ejemplo, en el consejo ni en la triple dicen garantía porque no les dan garantía. Ahí es, este, contratas el programa y se acabó. Con independientes sí es lo que dicen en las garantías. Por ejemplo, cuando estaban los luchadores del Torreo de Cuatro Caminos, sí se decía, pues es que mi garantía, mándame la garantía y yo le decía y quedamos. Yo recuerdo que cuando estuve ahí con el solitario en su departamento, estaban organizando varias funciones para el norte. Ajá. Y ellos mismos estaban siendo los matchmakers, estaba el solitario. ¿De Guajardo y todos ellos? No, 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 no. En el departamento del solitario que él vivía en Vizcaínas 22, interior 103. Ajá. Pero digo, ¿para el norte era una promoción interna lo que hacían de Guajardo? No, como que estaban... No, porque Guajardo trabajaba con el Torreo y acuérdate que ellos ya eran independientes. Ah, ok. Sí, haz de cuenta que los del Torreo eran los independientes y los que no trabajaban con el Torreo ya se llamaban revolucionarios. No, revolucionarios. Sí, entonces ellos hacían como la competencia a la gente del Torreo, que por eso hubo un gran pleito entre Francisco Flores y el solitario y toda la gente que se salió, ¿no? Saludos a ese carnes y general. Sí, entonces, por eso, ¿cómo se llama? Ellos sí empezaban a hacer, digamos, todo lo que era la cartelera y la mandaban para que hicieran la publicidad. Ok. Y ¿sabes quién estaba ahí cuando estaban haciendo la cartelera? Me acuerdo que inclusive me dijo, siéntense, el Ángel Blanco. La verdad es que era gente... El ranchero Vargas. El ranchero Vargas. Y estaba Beto, estaba su novia, Lilian Campos. Y luego, de repente, pues yo como que no me tenía que meter mucho. No sé en qué, pues yo ya me voy. Pues ese chamba por caguengue. Ay, párese ahí en la esquina. No, ni siquiera, ¿eh? Váyase por los chescos. Me juntaban ahí en la mesa. Tenía una especie como de bar. Y ¿sabes qué es muy chistoso? Que tenía un bar cuando ya no tomaba. Porque sí llegó a tomar mucho. El mismo Beto me dijo que tenía un cuadro entrando al departamento que decía, yo reconozco mi derrota ante el alcohol. Y yo le pregunté, pues, ¿qué onda, Beto? No, lo que pasa es que yo sí me caí en el alcohol horrible y salí. Pero la única forma de salir es reconocer que esto te venció. Ah, cabrón. Órale. Te digo que tenía muy buenos consejos el solitario, Beto. Este, a lo mejor mucha gente ha oído cosas malas de él. Yo no estoy diciendo que no lo haya hecho. Pero, por ejemplo, a la gente con la que tuvimos una cercanía y una amistad grande, este, casi familiar, pues, la verdad es que sí nos trataba muy bien, nos daba buenos consejos, era una buena persona. Este, lo que haya hecho en su casa es otro rollo. Este, ya ves que lo comentó alguna vez el ánima, por eso lo estoy diciendo. Pero, sinceramente, creo que todos guardamos grandes, grandes recuerdos de él y hasta grandes pesadillas de él. Y eso se los voy a contar más adelante en el programa. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Ya hasta lo sueñas y todo el rollo? No, no fui el único. O sea, varios luchadores lo soñamos, lo soñó, por ejemplo, Super Astro, que se quedó a vivir en el departamento de Beto, ahí en el de Vizcainas 22. Él lo rentó en cuanto ya murió Beto, él dijo, pues, yo lo quiero, lo rentó y la esposa del solitario le dejó mucho del mobiliario de que estaba originalmente. Yo sé que fue lo que le dejó y no porque lo conocí antes, cuando estaba todavía Beto y ya después cuando llegó Super Astro, que también me invitó, ya no eran los mismos muebles, sí dejó algunas cosillas por ahí, pero no dejó lo más importante. Oh, como ves. Y, bueno, pues, bastante interesante este asunto del solitario, de los referees. Este, de la Westlmania. Ah, sí, cómo no. De la AAA. De la arena de la Ocalpan. De la arena de la Ocalpan. Imagínate. Uy, y tenemos corresponsales en toda la república. Sí, no, no, y tenemos hasta cinco o seis corresponsales por arena. Así es que ya se imaginarán todo lo que no tenemos que decir. Ay, sí, ay, sí. Y en la arena de la Ocalpan también lo sucedió con el pirata Morgan. Sí, no, 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 no. Ajá, no, olvídense de todo eso. O sea, vamos a hablar nada más de lo que a nosotros nos compete y nos corresponde. Porque, fíjate que, por ejemplo, nos habían mencionado que otros sí los decían. Bueno, cabrón, ellos se dedican a eso. O sea, si no saben hacer entrevistas, si no saben cuándo nació o cuándo debutó tal luchador, por lo menos que se dediquen a cubrir las funciones. Que hagan buenas entrevistas, que saquen buenas fotos. Eso va a estar cañón. Pues lo que, pues para lo que te vendes, ¿no? ¿Qué rollo? Pues ahora sí que cada quien sigue lo que quiere. Y si a ustedes les gusta eso bien, si no, pues órale. Para, si ustedes les desean enterarse de todo eso, ya tienen el chingo de programas donde se habla de todo eso, ¿no? Sí, exactamente. Y aquí, pues, seríamos redundantes. Y aparte, ni fuimos de aparte, ni vimos las funciones. Sí, exactamente. Entonces, sería otra vez nada más hablar a lo güey. Ajá, o sea, sí, hablamos de lo más importante. Pero, este, pues la verdad es que de estos medios, salvo cuando estaba el tío Sombra, hace demasiados años ya, él es el que sí le gustaba este tipo de cuestiones. Pero, pues, sinceramente creo que no es tan importante. Cuando hay algo importante, si lo comentamos, si no, no tiene caso. Bueno, vámonos ya, que nos quedan nada más 14 segundos, ¿eh? Bueno, vámonos a la primera caída y síganos al Facebook. Vámonos al Facebook, al Facebook, ya nos cayó aquí el trailer. ¡La voladora! ¡Vámonos al Facebook! ¡Vámonos al Facebook! ¡Vámonos al Facebook! ¡Vámonos al Facebook! Así es que todos bienvenidos. Ya sabe que si quieren saluditos ahorita, pues, lo pueden poner dentro de los comentarios del programa y se los vamos a mandar con todo gusto. Por ahí tengo un saludito que ahorita voy a, este... ¡Uuuu! No, no, pero no, es a un cuate. ¡Uuuu! ¡Oh, ya vas a empezar! A un, este, fan del programa, que estábamos hablando un poquito de lo solitario, porque la verdad es que el solitario es un personaje que, desde mi punto de vista, vino a sustituir lo que llegó a ser la figura del médico asesino. ¿En qué sentido? O sea, el médico asesino nunca va a perder, este, ¿cómo se llama? Su lugar de ser uno de los cinco más grandes enmascadados y más grandes ídolos de la lucha libre de la época dorada. Pero el asunto es que el médico asesino murió joven y, este, pues, la verdad, muchos registros de quién era, cómo estuvo, etcétera, como lo que se tiene del santo, del demon, del huracán y del rayo, pues, no, no existen. ¿Hace cuántos años se habrá muerto el médico asesino? Ah, pues, yo creo que fácil, unos sesenta. Pues, imagínate ya, difícilmente habrá ya, este, personas que lo hayan visto luchando. Difícilmente, sí, la verdad es que hay pocos, este, que todavía recuerden haberlo. Sobre todo, estamos hablando de la época de Televicentro. En donde el médico asesino, pues, fue el primer, este, héroe e ídolo de televisión. Por eso, pero, por ejemplo, ahorita, aunque salgan nuevas versiones de médico asesino junior y todo ese rollo, pues, ya nada tienen que ver con el original. No tienen nada que ver, uno, dos, ya no tienen una continuidad que por lo regular se da así de que llega todavía el papá, está vivo y sale el hijo. O sea, santo, hijo del santo, el santo junior, ¿no? Ajá. Y, este, vamos a tener Blue Demon, Blue Demon Junior y luego vamos a tener otro Blue Demon. Otro Blue Demon, exactamente. Blue Demon Junior, ¿no? Sí, exacto. Doctor Wagner Junior como el rayo de Jalisco Junior han hecho un trabajo grandísimo, más que memorable, para poder hacer la continuidad de sus personajes. El hijo del santo, bueno, pues, el hijo del santo hizo gran cosa. O sea, mantiene el personaje muy arriba. Ajá. Pero el rayo de Jalisco Junior y el doctor Wagner Junior como que llegaron un poquito más arriba que los papás. Ok. En su momento, ¿no? ¿Y tú qué crees que vaya a pasar, por ejemplo, con el hijo? ¿Con el hijo de quién? Pues, con el hijo del santo. ¿Con el hijo del santo? Ajá. No, pues, el hijo del santo ya prácticamente. Con el hijo del hijo del santo, pues. Todo depende de la continuidad que tenga, porque, por ejemplo, estuvo luchando un rato y ahorita se desapareció. Porque, por ejemplo, también hay que tener ahí como un poco el ojito, pues, a la continuidad que tiene, que el que viene atrás, pues, ¿no? Sí, exactamente. En la preparación, el cómo lo va haciendo, qué sé yo. Y hay, por ejemplo, juniors que tenemos que, pues, jamás tuvieron esa mano, ¿no? El solitario. Ay, ay, ay. El solitario tuvo toda la pinche... El hijo del solitario, perdón. Es a lo que me estoy refiriendo, pues. El hijo de Aníbalo, en fin, que de repente, pues, no tuvieron ahí tanto el ojito del papá de decir, mira, por aquí izquierda, derecha, qué sé yo, ¿no? Sí, exactamente. Y se nota, la neta es que se nota. Se nota, y fíjate que ambos hijos, del solitario y de Aníbal, son hijos no queridos. O sea, no quiero decir que... Oye, de eso me acordé, por ejemplo, del hijo de Cato. Fíjate que el hijo de Cato sí tuvo... Sí, pero el que se fue allá a los United, porque luego tuvo lios con el papá, ¿te acuerdas? Sí, tuvo lios con el papá por una mujer. Y, no, y aparte como que... Cato tenía su carácter... Cato, el original, tenía su carácter muy... Ah, bueno, el hijo también era Johnny. Ajá. También era Johnny. Tenía su carácter así como muy disparejo. La verdad es que yo respeto mucho el trabajo del señor, hubo un pleito entre nosotros, y después él mismo me vino a pedir el favor para presentar a un Cato al que le había vendido un nombre. Y dije, yo no voy a ser mala onda ni mucho menos, pues adelante, claro que sí, ahí está el apoyo debajo de las capuchas. Pero el señor sí era de un trato muy difícil, no estoy hablando de su carrera luchística, que la verdad como Cato fue una maravilla, hizo algo increíble y maravilloso. Llega el hijo de Cato, imagínate, hijo de tigre tigrito, o pintito como le dicen por ahí. Hijo de tigre pintito. Pintito, y este, ¿cómo se llama? Pues evidentemente como que personalidades así tan... Sí, pues chocaban. Chocaban y... No, no, o sea, olvídalo, ya no quiero contarles más porque está muy feo eso. Y así no te prendes. No, 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 fíjate que no, pero... Ay, es como ya mucho chisme, ¿no? El chiste es que, por ejemplo, el hijo de Cato, como que va luchador, no. Nomás no. Yo lo conocí, es buena onda el cuate y toda la cosa, pero... No, no tuvo los, este... La herencia luchística, digamos física, si tú quieres para mencionarlo de alguna forma, que el papá. Entonces no, no, no pudo hacer gran cosa. Y los cuates a los que les vendió el personaje, pues, nomás... ¿Sabes cuál es el grave problema? Que Cato nunca se preocupó porque siguieran sus pasos como luchador, como lo que él hacía. Pues es lo que te estoy diciendo con esas otras generaciones en las cuales tú ves que alguno de tus hijos a lo mejor tiene un cierto interés por lo que tú haces, ¿no? Y no nada más el interés, la chispa. Pues puede ser, pero a lo mejor le ves un cierto interés y bueno, pues lo ayudas a que se vaya preparando, qué sé yo. Pero independientemente si quiere debutar o no quiere debutar o quiere tomar el nombre, ¿no? Exacto. Yo creo que tu chamba de repente, pues, es ahí estar, este, apoyando, ¿no? Al crío. Ni más ni menos. Y pues algunos que dijeron, sí, sí, me la rifo y de repente, pues, híjole. Dices, pues mejor hubieras dejado el nombre, este, ahí, lo hubiéramos recordado con mucho cariño. Sí. Y que ver a un junior arriba que realmente, pues, anda arrastrando el nombre, ¿no? Sí, ¿sabes cuál es el grave problema, por ejemplo, del hijo del solitario y del hijo de Aníbal? Son juniors que no tenían el permiso del papá, el papá se murió y lo agarraron, punto. Ahí de otra, o sea, el hijo del solitario es un cuate que, ah, ya se murió el papá. Si existía el solitario, la historia hubiera sido completamente distinta. Ajá. Porque ni su hijo mayor, ni este animal, hubieran agarrado el nombre, pero ni de relajo, o sea, nada. Bueno, pero ya está, ya lo tenemos. Y no puedes juzgar que no puedan ser, digamos, no puedan tener una legitimidad en cuanto al nombre, ¿no? Porque si son de sangre, son los críos, ¿no? Ajá. Ya que de repente en la cuestión profesional deje mucho que desear, ya es otra cuestión. Ya es otro rollo completamente diferente. Ya es otro rollo totalmente diferente. Bueno, ya, ¿vamos a hablar del solitario o qué? No, primero vamos a hablar de quién se salió, del referi más grande del universo logístico. Ah, qué bueno, porque no puse esa foto. Ah, bueno. Puse todo lo demás y no puse toda esa foto. Bueno, está bien. A ver, tú habla en lo que estoy aquí reparando. Ok, bueno. Pues resulta que tuvimos la noticia de que el extraordinario y bien amado, como les decía el Tobi, el Tobi que tuvo problemas, este, en, ¿cómo es? ¿Aparte del alcohol? No, aparte del alcohol. Lo que le pasó a ella, que encanta bajo las capuchas de reparación. En fin, este, ¿cómo se llama? El, lo que pasó en Caborca, o sea, el protagonista de lo que pasó en Caborca, el, el Tobi Rivera. Este, bueno, lo cierto es que les decía bien amado, y el bien amado Tirantes, por alguna extraña razón en su momento, llegó. Ahí está, ahí está, ve, ya. Ah, órale. Llegó de las filas de, este, ¿cómo se llama? De la triple A, integrarse al Consejo Mundial de Lucha Libre, y yo no entiendo por qué diablos lo aceptaron. Ahora, es como que el concepto lo trajo exactamente tal y como lo traía de triple A, y lo que menos supuestamente quería el consejo era tener el mismo concepto de la triple A. Inexplicable. Luego, por ejemplo, nos damos cuenta que quería brillar más que los luchadores, y quería brillar más que los otros referees, y dije, ah, ok, bueno. Y te acuerdas que hubo un problema entre el pagano y, este, el último guerrero, que si tú eres de las payazadas del, ¿cómo se llama? De la triple A, ¿por qué vienes aquí a hacer? Aunque tenía todo el derecho porque pagó su boleto para ir a ver una función de lucha. Ajá. Este, pues te darás cuenta del recelo de los luchadores hacia la gente de la triple A. Bueno, lo que yo te platicaba al principio, que el perrito aguayo, a pesar de que ahorita lo ven así con muy buenos ojos y qué sé yo, en un principio, ¿te acuerdas que le costó trabajo hacerse de un lugar en la Arena México, no? Sí. Ya no se acuerdan de eso, y de repente es como si ya hubiera tenido así el tapetito para llegar a la Arena México, y a veces piensan que también el perro aguayo fue, este, originado en la Arena México. No, el perro aguayo. Cuéntales, cuéntales, el perrito aguayo. No, 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 el perrito aguayo fue originado completamente en la triple A. De hecho, estaba bien chamaco, completamente chamaquito, no tenía cuerpo ni nada. Pues no se subió a hacer, creo que a los 16 años o 14, no sé cuántos, a hacer su lucha de exhibición. Sí. Sí, 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 sí. Y, pues era totalmente un crío, ¿no? Totalmente un crío que todavía le faltaba un chorro. Debo de reconocer que sí pudo hacer un buen trabajo. Yo digo, don Pedro dijo, sí, sí, lo debutó chavito. Bueno, ok, cada quien su rollo, ¿no? Pero sí, se tuvo que esforzar muchísimo para llegar a hacer lo que llegó a hacer. Al grado tal de que tuvo una, este, un bautizo de fuego allá en Japón, mi querido Mau. ¿Qué le pasó, qué le pasó? Nada, pues se fue a la New Japan Pro Wrestling y ahí ya no va cualquiera y menos chamaco y llegó y órale. ¿Y me la abarataron? Pues no, se dejó. O sea, caray. Eso es lo que te estaba diciendo, si tu papá es como es, ¿no? Digo, y tú tienes ese nombre, pues lo mínimo sería como responder a eso, ¿no? Exactamente. Entonces, este, no se dejó y la verdad es que cuando llegó al consejo, no fue tanto por parte de los luchadores, pero sí del público, porque acuérdate que llegó como técnico. Ok. Y ni madres, le rechiflaron y le rechiflaron y se lo llevó la fregada y dijo, ah, ok. A la Arena de México, ¿te acuerdas que también fue lo mismo? Y también tuvieron que cambiarlo a Rudo porque la gente nomás no lo agarraba. Pero lo supo aprovechar. Bueno, tu amigo Atlantis también supo aprovechar eso. El Atlantis se agarró de la cola del último guerrero porque ya se estaba viendo para afuera y se acabó. En serio, pues, ¿cómo se llamaba el equipo? Los Guerreros de la Atlántida. De la Atlántida. No los Atlantes Guerreros, no, los Guerreros de la Atlántida. Y dices, chingale, ya lo pusieron a abajo. Bueno, fíjense, ni se acordaba de él y ya se lo estoy, este, recordando para que se la crome. Sí, no. Bueno, el asunto es que, este, pues, ahora sí que el perrito sí le costó trabajo, pero llegó. Ahora, la gente de la Arena de México, pues, realmente no quiere a la gente de la triple A. Ah, bueno, por eso salió lo del perrito, ¿no? Que realmente hay un cierto recelo de la gente de la Arena de México con la gente de la triple A. Ajá. O había, o no lo sé. Lo que pasa es que el perrito llegó a ser rudo y hizo un cambio de personalidad. Pero lo que voy a ver, ¿hace cuántos años fue lo del perrito que llegaba a la Arena de México? Ay, pues, como quiere. Y el público ha cambiado mucho. Olvídate del público. Yo lo que pienso es que, onda. Lo que estoy diciendo ahorita es que el público de la Arena de México y el público de la triple A, aunque ustedes piensen que son como público distinto, no es tan distinto un público del otro, porque de todas maneras son públicos que, si bien tiene, digamos, cada uno su mercado, no es un público, digamos, ni en el fondo muy conocedor, ni como que en el fondo van cada semana así a las funciones. Sí. O todo ese rollo. Es como un público un poquito más superficialito, ¿no? Ok. Yo no quiero que tomen esto como que estamos insultando a nadie. No, no, no. Estamos hablando de la gente que va a la Arena, de la gente que no te publica en Facebook, que no defiende a la empresa. No, los que llegan a echar desmadre. Cada viernes y ese rollo. Entonces, por ejemplo, pues, la triple A tiene también muchas de esas entradas, pues, porque no se presenta cada semana, a lo mejor en Tijuana, o no se presenta cada semana en Torreón, o qué sé yo, ¿no? Entonces, sí es una novedad para el lugar donde va llegando, ¿no? Exactamente. Sí entiendo que hay mucha gente en la Arena México que ha ido de hace muchísimos años, ¿no? Sí. Pero lo que digo es que ha cambiado. ¿Y hasta el triple A también? Sí. Ajá. Pero ha cambiado, digamos, la Arena México también, porque ahora hay un freedom en la Arena México, ¿para qué te vas a desechar tus chupes, no? Y antes eso era, pues, impensable. Ahora hay un Turiluchas también, que hace años también hubiera sido impensable tenerlo, ¿no? Así es. O sea, el objetivo de la Arena México no ha sido propiamente como ese público de tantos años. ¿La continuidad? Sí, sino hacerse, digamos, de esa nueva gente que vea la lucha libre como, pues, no sé, algo a lo mejor folclórico de México, ¿no? Sí, tienes toda la razón del mundo. E insisto, o sea, para la gente que les gusta opinar y que defienda el consejo, que lo respetamos y que defiendan a la triple A, ustedes volteen a su alrededor cuando vayan a la Arena y vean quién es el público que los acompaña. Si realmente son aficionados o nada más llegan y pégale y órale y la chela y que fue y que vino. Exacto, o sea, de eso es precisamente de lo que estamos hablando. De lo que estamos hablando. Entonces, en ese nivel, digamos, yo creo que no haya tanto dispar entre el público de la triple A y el público de la Arena México. Exacto. En ese nivel de público. Exacto. ¿Ya me captaron? Sí, 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 así es. A eso me refiero. Entonces, cuando llegó el perrito, sí había como un cierto recelo, pues, de la gente de la Arena México con los luchadores que fueran llegando de la triple A. Exactamente. Y ahora yo creo que entrarían como, o van entrando como mucho más fácil, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, como que tenían sus soldados en el Consejo Mundial de Lucha Libre para enfrentar a todos estos cuartos. Pero ahorita, si te das cuenta, estamos hablando de un chorro, pero montones de luchadores nuevos. Y ahorita, por ejemplo, ¿quién se ha ido presentando de vez en cuando? El Leapark, se ha ido presentando el Cibernético, el, ¿cómo se llama? El Cero Miedo, que ahora de repente dice que el más grande genio de la lucha libre de todos los momentos y todos los tiempos. Ya, si no la controla, no la fume. Sí, no, no, no. A ver, déjame decirles una cosa, perdón. Pero inclusive, yo le pido disculpas a la gente de la familia Lútero, pero creo, no creo, estoy seguro, y lo podemos decir con una tabla de todos los logros que hizo como promotor, el único e inalcanzable es ni más ni menos que Francisco J. Flores. Que evidentemente no le van a hacer homenajes ni en la Arena México ni en la triple A. Pero lo que él hizo y lo que él dejó es para la historia. No por nada, todos los grandes se retiraron en el Toreo de Cuatro Caminos. El Santo se retiró en el Toreo. Ajá. El Huracán Ramírez se retiró en el Toreo. Este, Black Shadow se retiró en el Toreo. Ok. Ray Mendoza, no luchando, pero sí se despidió ahí en el Toreo. O sea, nadie dijo, ay, voy a retirarme a la Arena México. Pues no, y por ejemplo, en la Arena México yo no veo que les hagan una lucha de homenaje de retiro. No, ya se las hacen después de homenaje a dos leyendas, siempre el Lutero y otro cuate que hace. Un chorro que ya ni estaba aquí, a lo mejor ya hasta se murió. Y si eras preliminar, pues te la hacemos en Puebla, te la hacemos en Guadalajara. No por despreciar, pero no es el recinto apropiado para lo que esa gente aportó a la Arena México. No, pues mal, porque por ejemplo con Estrella Blanca, la verdad es que tenían que haberle hecho su homenaje al solito Arena México. ¿Por qué? Américo Roca también. Américo Roca también. No, es que ese es el grave problema, mi querido Mau. Francisco Flores llegaba y decía, ¿sabes qué? Ya te quiero retirar, órale, te vamos a hacer una función poca madre. Y va a ser un retiro maravilloso para que te acuerdes y se acuerde la gente. Aquí de repente ya el satánico más bien lo mandaban de profesor y ya les valió madres. ¿Sí? Bueno. ¿Y a quién le hacen sus fiestas? Al negro Navarro. Digo, al negro Casas. Al negro Casas. Al negro Casas. Al negro Casas. Pues déjame decirles de la magia del internet, porque solamente con tocar el teléfono ni siquiera llegué a buscar la información y me acuerdo del nombre del creador. Te llegó por Wi-Fi, ¿no? Sí, pero Wi-Fi mental, ya sabes, el nombre del inventor del santo, del nombre del santo y del personaje del santo se llamaba Gonzalo Vendaño. El profesor Gonzalo Vendaño, que era referee, fue de los primeros referees, quizás el primer referee de la empresa mexicana de lucha libre, hoy Consejo Mundial de Lucha Libre, que era este, el que inventaba personajes y este tipo de cuestiones, era el matchmaker. Ok. Que fue el que le dio a la, este, ¿cómo se llama el nombre? A don Rodolfo Guzmán Huerta, que le dijo, ¿quieres ser el ángel, el santo o el diablo? No, pues que el santo, ¿no? Y de ahí, pues ya, ya sabemos toda la historia, este, pero, pues mucha gente no lo sabe, entonces es bueno mencionarlo. Cámara. Ok. Y vámonos a los, a los litros, ¿no? Bueno, porque ya te tardaste, ¿eh? Ok. Ahí le puse que, este, especial del, del solitario y no has hablado de él. Ahorita hablamos de él. Bebeto Domínguez, saludos amigos. Yamira Inurriete dice que Eduardo Díaz, gran estrella y el sol, impresionaba cuando llegaba a los vestidores del toreo. Sí, estaba cañón. Carlos Alberto Hernández Aguilar, saludos, disfrutando del programa desde Guanajuato. Saludos hasta Guanajuato. Luis Lofrat, qué buen programa, cuenta las anécdotas que tuvo el villano tercero con el, con el solitario. ¿Cómo no? Tú también comentabas que, y ahí se me cortó, este, Jesús Villanueva, saludos testigo y tigre desde Chicago. Saludos hasta Chicago, mano. Dice Javis Belkamp, ustedes son luchadores, bienvenido, creo que apenas se va enterrando de qué se trata el programa. No, pues sigue el programa y ya averiguarás. Fernando. Y sigue todos los, este, podcast pasados y ahí sabrás quiénes somos. Cámara, aquí está la dirección de los podcast. Ajá. Fernando Lara, saludos. Vicente Cuervo, saludos desde Querétaro. Y este, y Maris Díaz, Ilustración, saludos desde Culiacán. Saluditos. Dalia de Araujo, saludos desde Acapulco. Saludos, maestro Aristóteles. Este, le voy a escribir. Perdón, hemos estado así como llenos de trabajo, pero ya nos vamos a poner en contacto. Irving Augusto, saludos amigos. Dentro de ejercicio de programa por aquí no tengo datos ilimitados. Ok. Y chartea leal, saludos desde Monterrey, que sigan los éxitos. Gracias. Horchat Carlos, saludos desde Toluca. Excelente programa. Irving Augusto, mucho con el celular. Y Tigre no pudo conectarse a Facebook la semana pasada. No, pero ya lo arreglé. Vengador Rudo, saludos desde Guaymas, Sonora. Martín Guarnero Sarano, saludos desde Nuevo Lareto. Y saludos a Felipe Reina de Licona, que sí le prometí que le iba a mandar un saludito. Estuvimos hablando un poquito del solitario. Y bueno. Ajá, también a Carlos Dior, que nos ha pasado cosas. Sí. Víctor M, que desde la semana pasada pidió que le cantaras para su cumpleaños. Ah, cómo no. Pues vamos, perdón, la semana pasada, pero bueno. Este, sapo verde eres tú. Ya, ya estuvo ya con eso. Sapo verde eres tú. Suficiente, ya, ya estuvo ya. Pareces una gelatina. Sí, bueno, ya estuvo, ¿no? Sapo verde eres tú. Ahí está, ya. ¿Qué más quieres en esta vida? Imagínate. Oye, Temo, este, la próxima semana ya vamos a platicar del asunto, porque fíjate que hubo problemas con la comisión allá en, este, Tijuana. Temo Hernández. Temo Hernández, este, nada más que por cuestiones X no hemos podido sacarla, pero lo prometo, y te mando saludos allá al programa también. O mátalo ahí al Facebook de Baja Blas Capuchas, porque Caldón luego se le, este, hace bolas en la tolia. Sí, cómo no. Y este, y bueno, vamos ahora sí a hablar de El Enmascarado de Oro, El Solitario. Ajá. A ver, ¿qué viene? ¿Qué sorpresas nos trae? No sé, ¿quieres la galería o quieres un, este, una luchita? Échate una luchita de El Enmascarado de Oro. Pues miren, este, la verdad es que sí hay unas cuantas luchas, este, grabadas del toreo de Cuatro Caminos y toda la cosa, pero nos interesa mostrar esta lucha. Eh, varias luchas hechas en Japón, porque allá el público es bien diferente y mucho más exigente. Es, es, es muy difícil sacarle al público japonés un, ah, un grito, lo que ustedes quieran, etcétera. Y, sobre todo, con dos estupendos luchadores como lo fueron los brazos de oro y plata, y allá atrás, ni más ni menos que el dios de la lucha libre, Tiger Master, Tudurusayama. ¿Era el primero? Sí, era el primero, claro. Y, eh, esta lucha se dio precisamente en la parte más grande, más histórica de la New Japan Pro Wrestling, eh, dirigida precisamente por Antonio Iñoki, en donde se llevaron a toda la gente del toreo y a los de la Arena México les hicieron el fuchi. Eh, perdón que lo diga, y a lo mejor se afende la gente de la Arena México, pero a ellos no les interesaba tanto, una, dos. Espérame, ¿de qué año estás hablando aquí? Esto debe de haber sido como del... ¿Ochenta y uno? ¿Ochenta y uno, ochenta y dos, por ahí? Ok, ¿quién sería como la estrella de la Arena México en aquel entonces? La estrella, ya, es el mismo. ¿Atlantis? El Tartar, desde el ochenta y dos, es, este, el dios de la lucha libre de la Arena México. Bueno, antes, a lo mejor era, entonces, ¿qué, Lismark? Lismark, ciertamente, Lismark era, digamos que, por ejemplo, siempre lo hemos dicho, Atlantis es una, este, copia, una imitación de Lismark. Pero, ¿para que Lismark, digamos, este, pudiera cuajar, todavía le faltaban, ¿qué, un par de años? No, Lismark ya estaba, desde el setenta y seis, setenta y siete. ¿Ya ha cuajado como estrella? Ya, 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 pues era, este, ¿cómo se llama? Digamos que el caballito de batalla dentro de las estrellas. Acuérdate que, inclusive, Lismark lo mandaron a la New Japan Pro, llegó a la All Japan Pro Wrestling de Gian Baba, y llegó allá y desenmascaró a Ultra Seven, que no era exactamente el luchador más famoso del mundo, pero desenmascarar a un japonés en Japón estaba de la fregada. Entonces, te das cuenta de la, este, ¿cómo se llama? Del nivel que tenía Lismark. Para el ochenta y dos, se salió Lismark, se volvió independiente, ochenta y tres, por ahí, más o menos. Este, y al que subieron, de la nada, en su debut, así llegó, y ahora el del Tarta. Al Tarta. Al Tarta. O sea, al Tarta dijeron, es la máximo, es el máximo ídolo de la lucha libre, sin haber luchado todavía. Piso, y, ah, ya llegó el dios. No manches, cabrón. O no, pues con razón, todos nos lo llevaron a Japón. No, porque no lo aceptaron. Fíjate que cuando se retiró Lismark de la, de la empresa mexicana de lucha libre, en lugar de decir, vas, Tarta, tú eres el que vas a ocupar el lugar de Lismark en la siguiente gira, porque ya no lo mandaron, pues, porque ya no estaba ahí, ¿no? Y prefiero, prefiero mandar a la, a la fiera. A la fiera. A la fiera, este, de pueblo. ¿El Tarta? Sí, qué feo, de veras. El Tarta, la verdad, nunca jamás se paró, ni tanto aquí en la New Japan Pro Wrestling, en la mejor época, ni en la Old Japan Pro Wrestling, en la mejor época. Ya después fue así como que, ay, sí, vete con Shima, o, o a ver qué rollo, pero. Mira, para los que pensaban que los brazos siempre fueron gordos. No, nada que ver. Los brazos, este, tuvieron una época, pues, que sí tuvieron un muy buen cuerpo. Sobre todo, por ejemplo, en la mejor época de enmascarados, que vendría siendo esta, que ellos realmente estaban haciendo aquí, este, la labor ruda, pero ellos en ese tiempo no eran rudos. Estamos hablando de que los brazos habían desenmascarado a los Migra, a los Mr. Wrestling. A Flama Azul. A Flama Azul y este. El enfermero segundo. El enfermero segundo. El brazo de oro desenmascaró a Frankenstein. O sea, traían una muy, muy buena racha de victorias, y demostrando su valía, precisamente aquí presentándose la New Japan Pro Wrestling, en donde no cualquiera iba. Necesitaba ser un extraordinario luchador con un valor que se te saliera por los, este, por la truza de las, este, de los equipos de lucha libre. Bueno, pero ahí se nota, ¿quién te pusieron también, este, del equipo local, no? Sí, al Tiger Mask. No te pusieron así a cualquier... No, te pusieron al de hasta arriba. Personaje. Al de hasta arriba, al caballito de batalla. Digo, no, no luchaban con, este, Iñoki, porque Iñoki estaba demasiado grande para ellos. De hecho, este, Sayama no era del peso de Iñoki, era más chaparrillo. ¿Sí? Sayama que hizo una gran temporada aquí, primero, en la Arena México, se volvió campeón mundial de peso medio, destronando a Alfonso Dantes, que era el, 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 el tarta de aquel tiempo. El caballito de batalla de la Arena México. Sí, el, el adorado, el único, el inigualdad, el mejor luchador de todas las épocas de la Arena México, según los de la Arena México, ¿no? Digamos que el tarta llegó a ocupar que tenía, el, llegó a ocupar el lugar que tenía Alfonso Dantes. O sea, y te acuerdas lo que platicó Liz Mark en su momento, ¿no? Sí, ya le pegué al, al, al protegido de la Arena México, ya me van a correr y no le hicieron nada. El tarta es el protegido ahorita del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ya puede tener ochenta años y va a seguir ganando. Mira, aquí te preguntan que quién fue el más, que quiénes han sido los mascarregos de El Solitario. El Solitario. Ok, ahorita que veamos un poquito de este, pero espérame, entonces fue Antonio H. Martínez, aunque después haya tenido otros mascareros, de todas maneras tuvieron que imitar pues precisamente los moldes y todo del diseño de Antonio H. Martínez. No, hubo otro molde que no era de estos cascos. para los del podcast estamos viendo a solitario contra que en mi casa en mi casa por ejemplo en mi casa en mi casa el solito este era en mi casa en mi casa inigualables la, 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 la pero ya todos ellos estaban abajo de estos tres y lo más chistoso de todo es que tanto Tiger Mask como Rink Hujinami vinieron a hacer temporada aquí en México y aprendieron mucho aprendieron realmente mucho lo que te decía por ejemplo Tiger Mask campeón mundial de peso medio derrotando a Alfonso Dantes que Alfonso Dantes no lo derrotaba a nadie, nadie tenía permiso de derrotar a Alfonso Dantes y ya te imaginarás, luego se va al torneo de cuatro caminos hace un trío espléndido con este con Yaki Kobayashi y con Gran Hamada y también unas conquistas tremendas, pero ¿sabes qué? el estilo de de, 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 de Saturno Sayama era, era tan, tan, tan tan especial que era imposible que se presentara con máscara y que nadie supiera quién era ok por ejemplo cuando se presentó Tiger Mask que lo anunciaron en una segunda lucha en el torneo de cuatro caminos ajá todavía con la máscara esa como de peluche y dije pues algo similar a lo que le pasó a Rolando Vera cuando se mascaró como el spirit ¿no? sí, exactamente, sí, eran tan, tan ellos que, no, difícilmente iban a poder, este representar un personaje sí, exacto, ¿no? o sea, si lo hubieran representado desde el inicio de su carrera como Lisbeth pues ahora le, te lo creo, ¿no? que por cierto que es algo que me da mucho orgullo por parte de Lisbeth que, este es el luchador ídolo que nació con su misma máscara y con su mismo personaje nunca ocupó otro y nunca salió sin máscara en ninguna parte nunca fue víctima de los mamones estos que se vuelan las fotos y los publican y hasta la fecha creo que todavía nadie sabe cómo era Lisbeth de parte de la gente que tiene que ver de los aficionados de la lucha libre bueno, y son, no pues a mí me parece del todo irrespetuoso, ¿no? bueno, pues si eso fue parte como de tu infancia y tu desarrollo qué pinche morbo de repente estártelo buscando este sin máscara sí, no, y luego es parte de la magia de la lucha libre exactamente bueno, pues aquí seguimos viendo aquí se le pasó hasta las más grandes les pasa pero, este pues aquí vamos al solitario grandioso querido amado dentro de la este New Japan Pro Wrestling y lo chistoso es que el solitario comenzó luchando en la All Japan Pro Wrestling al lado de mil máscaras entonces digamos que fue el único luchador que piso a ambas este a ver, ahí te va a ver, viene de ahí oh, mano aguántamelo porque me voy a echar una planchita ándale ese señorito gordito agárramelo vean, ni más ni menos al doctor Wagner ya sin máscara poquito tiempo después de haber sido desenmascarado por aquí que está su verdugo el solitario y el solitario ya yo creo que fue de las últimas luchas que tuvo antes de fallecer ni más ni menos ahí está el solitario mil máscaras contra faraón y doctor Wagner ya sin máscara ya sin máscara y fíjate que el faraón a mí me llama mucho la atención en la estatura que tenía y la estatura que tenía Fishman y cuando yo vi eh la lucha no se veía mucha desigualdad de estatura entre Fishman y el faraón y la verdad es que sí le llevaba un buen de estatura y de peso la verdad eso hace que el triunfo de Fishman este el látigo el arboneo el pez verde etc. 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 este pues ahora sí que se engrandece más su su victoria frente al faraón y el faraón es de esos luchadores que sin máscara siguió siendo la máscara le estorbaba eh sí, la verdad es que sí y aquí tienes a mil máscaras principalmente contra el faraón y don personalidad que eso nunca se lo vamos a quitar entonces este es 86 no 85 debe ser todavía 85 a lo mejor enero febrero por ahí del 86 por ahí más o menos este aquí el soltero ya estaba enfermo ya estaba mal no lo quería aceptar no quería darse cuenta mira como era antes que no había corralito no hay directamente tu ringside tenías que estar pero las super vivas de que no te cayeran los los luchadores y salía cada uno por su pasillo y tú podías estirarle la mano o saludarlo o qué sé yo claro ahora te voy a hacer una pregunta mago físicamente ahorita que tienes a estos dos en frente se parecían el solitario y el faraón físicamente hablando no que sabes que era muy chistoso no me parece el faraón estuvo a punto de ser el solitario 2 oh que según esto porque se parecían y yo creo que no pero bueno así cada quien que los dos eran güeritos sí que eran este de ojo claro sí pero eso era otro rollo ni el estilo no nada que ver el estilo del solitario era como muy este especial bueno pues a lo mejor se hubiera tenido que adaptar y así como los que han representado la parca que llegó a hacer el trabajo de Adolfo sí que tuvo que aprenderse sus pasitos y todo ese rollo no si te lo tuvo que piratear o así cuando no digo nombres pero cuando el místico estaba en su apogeo los que de repente tomaron su estilo para ya sabes no ajá exactamente que también se tuvieron que aprender pues sus movimientos y su forma de andar y todo ese rollo ni más ni menos ahora fíjate que aquí este el faraón está gordito a comparación del solitario ahí sí se ve ajá pero bueno pues también no también tuvo sus etapas de mejor físico no sí 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 totalmente pero nunca fue así un físico súper marcado ni mucho menos es más bácter aunque está cuadradito no pues es el es el típico cuerpo de luchador así rollito este pesado qué sé yo marcadón no mil máscaras bueno pues el cuerpo de físico culturista ya con más peso pues ya era otro rollo no pero este bueno pues aquí estamos haciendo algo súper padrísimo mil máscaras contra el doctor Wagner contra el doctor Wagner eh luchas que se habían dado antes en la plaza mexicana de lucha libre en los años sesentas después en el toreo de cuatro caminos la verdad este grandiosos luchadores no lo voy a negar jamás el doctor Wagner bueno pues ahora sí que dueño de una personalidad tremenda que le heredó a su hijo y que bueno la verdad es que no sabemos exactamente cuánto pudo haber durado más el doctor Wagner después de perder la máscara por lo que le aconteció en el accidente pero el señor supo cómo ganarse al público oye me estaba acordando por ejemplo de de hace tiempo que salió una publicación que decía yo he visto al solitario en las luchas por video y no estaba tan pesado no es un pinche idiota no sabe ni de qué está hablando es decir nada más fíjate ahí te subes de pareja de mil máscaras y te enfrentas al doctor Wagner y al faraón sí al que pongas de esta de esta de esta época lo que pasa es que me da mucha risa si pusieras por ejemplo al místico yo creo que si le llegaran a cualquiera de ellos al hombro es mucho en estatura a quien quieras o sea sube que al penta cero miedo ya sé que son estilos muy distintos pero en el fondo pero en el fondo deben de tener digamos las bases de lucha libre estoy de acuerdo en eso pero una dos son estilos chiquitos sabes dónde hubieran caído todos estos en la época de estrella blanca ah sí con Tauro y todos ellos sí porque porque son luchadores chiquitos o sea el baboso este que te dijo que leíste no tiene ni la menor idea de qué altura y estatura y peso tenían estos cuatro ni cómo eran las cosas en este entonces no sí no por ejemplo aquí mil máscaras andaría por su ciento veinte y de pura musculatura cámara que no es tan alto o sea pesaba lo que yo peso ahorita y eso que yo le llevo más de quince centímetros pero él sí de mamey sí de mamey o sea sí yo estoy fuerte pero este señor era otro rollo y gente que tenía pues ahorita por ejemplo ya no creo que llegue ni a ochenta kilos no no yo creo que no llega ni a setenta mil pero bueno eso es otro rollo y ya se hizo chiquito a ver cuánto nos falta y nos faltan veintiún segundos diecinueve segundos qué hacemos nos vamos o hacemos la caída secreta hacemos la caída secreta vamos a regalárselas el día de hoy porque hay mucho que comentar ah entonces no hacemos la caída secreta no hacemos la caída secreta vamos a regalar la caída secreta para ustedes así es que no es caída secreta bueno pero se van a tener que chutar otra vez el comercialito porque tengo que hacer mis cortes si ahorita venimos vamos anímate con el nuevo jabón nórdico que por su estimulante frescura les hace sentir y gozar en grande esa maravillosa alegría de vivir que perdura todo el día nuevo jabón nórdico ahora con más frescura le da protección desodorante y fresco aroma de bosque oye la órdico es para hombres si pero a las mujeres nos encanta nuevo jabón nórdico la alegría de vivir y bueno ya estamos aquí de regreso en bajo las capuchas a ver yo le detengo eh si miren lo que habíamos mencionado yo hago la portada aquí tú le mueves para que se vea agárralo de abajo ahi esta ahi esta aquí se ve el solitario con una máscara tu agárrale con la otra con la otra mano para que se vea bien ajá ahí esta este con una máscara de ranuljo lópez este que eh digo no se nota porque esta rellena a ver bájale un poco ahi esta ajá este no se ve pero eh eh el corte no es el que siempre le hemos conocido por ahí voy a buscar una foto que también tenemos tenía del solitario con una máscara de ranuljo lópez que la verdad es que le dan la torre a la personalidad de la máscara eh se ve rara se ve rara y el antifaz así como más grueso y la nariz como eh más redondita más triangular etcétera bueno este traje estas revistas porque eh hay una parte muy importante en donde hablamos no no lo tienen en portada pero estos de un año después de que falleció estos de mil novecientos ochenta y siete cuando apareció la revista espectacular en donde pues de alguna forma yo vengo siendo parte de la familia porque después de espectacular vino super luchas que era la continuidad de la misma dirección general leopoldo meras leopoldo meras y ahí hacía ahí sabes quien se hizo famoso ahí destapando gente este mañón mañón acá está todavía con máscara este dos caras no sin caras perdón sin caras y el rayo ah pues ahí está destapando al rayo dice ah no es cierto está destapando máscaraño dos mil máscaraño dos mil sí cierto como ves y bueno eh quiero que también mostrarles esto que es este el solitario y la soledad de su familia este eh cuadro de acá del lado ustedes como lo están viendo del lado derecho era un cuadro que tenía el solitario ahí en este en su departamento y era una especie como de alfombra alfombra sí le te iba a preguntar si era un óleo o qué era eso no era una especie como de alfombra un cuadro de alfombra como lo hicieron no tengo la más remota idea pero pues vean ahí se supone que está atacando con la filomena una creación de Jesús el murciélago Velázquez pero completamente distinta a la del murciélago aquí alzando la pierna hacia lo que era el rostro del luchador el murciélago pues ya más o menos se iba como a como el abdomen ajá por eso no entiendo cómo fue que le sacó el ojo a Merced pues decía que a lo mejor se había agachado algo así por el estilo se iba cayendo sí exactamente y él lo hacía el solitario lo hacía con impulso y el murciélago lo hacía como como si fuera una patada de burro ok como lo enseñó ahora este siempre ha habido la gran polémica de que dicen que Fishman que lo desmadró la espalda que se fue ah por ahí había uno que decía Fishman asesinó al solitario exactamente sí sí me acuerdo de eso y que decía Fishman no pues yo que no o sea estuvo cañón el hecho que decían que Fishman era el asesino del solitario y la verdad es que y también la pendejada esa y lo digo así reiteradamente la pendejada de que el solitario se murió en la plancha porque lo estaban operando de la espalda y lo siguen diciendo en todos los programas que ustedes vean de lucha libre siguen diciendo la misma pendejada ok esto es una entrevista que se le hizo a precisamente a Celia la esposa del solitario que ahorita se las voy a presentar ella es la señora Celia acá está no, acá, acá, acá está ella es la señora Celia la esposa del solitario ella es su hija más grande y el que la está haciendo en la entrevista no me dijo quién es ahorita vemos ah, aquí otro cuadro que estaba en la casa del solitario es otro rollo que hace como que tiene las lentejuelitas puestas, no? no, este sí es solio, fíjate ah, me acuerdo de haber visto otro que tiene como las lentejuelitas eso, ¿sabes quién lo tiene? Martínez a ver tú vas a deportes Martínez ahora, por aquí está aquí en estos cuadritos para que lo cheques para que Mau nos lea la realidad de la muerte del solitario mira, dice desde Guadalajara, Jalisco esto fue hecho por Francisco Ortiz Velázquez ajá a eso está adjudicada la entrevista por aquí está, mira para que nos lea Mau lo que dijo la esposa de Beto lo que viene precisamente por ahí tengo también la fotografía del acta de defunción en donde nombra precisamente esto ¿ya lo tienes? sí, pero no estoy viendo desde dónde porque bueno, aquí está hablando de de su vida y de cómo llega y que si también lo acompañaba a las arenas y todo eso, no? ajá su hija de 18 años ha bajado y participa también de la charla mientras Carla Celia de sólo 6 años no dejaba de observar y abrazar amorosa el cuadro del rostro de su padre hablamos de su enfermedad en los bronquios de su infección por estafilococos que le afectó directamente todo su organismo de su última lucha en Nuevo Laredo contra Fishman de que no es cierto que lo operaran antes de morir de sus últimos días de su resiedumbre y estoicismo para soportar el dolor de que quería mandar todo a volar y salirse del hospital para regresar a luchar de que aún tienen duda de que si su muerte se debió a un error médico ahí está bueno pues este la verdad por ejemplo cuando este ya vino el accidente supuesto Beto no podía respirar precisamente fue que bajó y le dijeron sabes que vas para afuera este no este no sigas luchando no porque no podía caminar sino ya no podía respirar ajá y se lo llevaron todavía al cuarto de hotel en donde este Beto sintiéndose de la vil patada le habló a Arturo el villano tercero que era uno de sus mejores amigos ajá y que llegó y lo vio y Arturo ya sabes cómo era que se ponía a llorar de todo ajá y pues órale vámonos de regreso a Guadalajara en donde lo internaron este le hicieron exámenes lo abrieron y pues ya no había nada que hacer porque no se atendió a tiempo no se atendió a tiempo y eso fue lo que provocó que pues ahora sí que los cetofilococos se lo comieran mira aquí dice algo que tú también has comentado mi papá decía recuerda todo se lo debo al solitario yo soy Roberto González sin máscara y él el solitario es el que nos da de comer exactamente de hecho eso me tocó precisamente en su departamento allá en Vizcaínas 22 interior 103 en donde de repente recibe un paquete de máscaras y las saca y las revisa las acaricia o sea me parecía muy interesante este tipo de asuntos él agarraba este y digamos en la unión de la antifaz en la parte del medio este lo mordía para que como que se aplanara y luego le jalaba la parte de aquí abajo de la nariz para que se le acomodar ok y me decía no mi hijo este es el que me da de comer este no soy yo a este le debo yo mucho respeto de todo lo que he hecho en la vida y este y yo le decía pero ustedes que son el mismo no yo puedo ser Roberto González Cruz pero el que está ahí arriba es el solitario cámara la dualidad del personaje y la persona era muy interesante y él este respetaba al personaje como no tienes idea o sea era era algo bien distinto entonces tú podías ver la verdad es que si tú lo veías sin máscara en la calle si te dabas cuenta que era el mismo porque usaba los mismos trajes los chalequitos las barbas todo ese rollo así nada más con sus lentes o que tampoco usaba los lentes oscuros no no usaba a veces llegaba a usar sin lentes perdón lentes oscuros pero no siempre ahora véanlo aquí con su campeonato de peso semi completo este creo que era el Junior que este conquistó de manos de César Valentino en los tiempos del Torreo de Cuatro Caminos y también de la New Japan Pro vean este lo poderoso que era él llegó a ser físico culturista pero no al grado de mil máscaras mucho menos ahí se ve lo que platicábamos del corte del este del casco no exactamente que no llega hacia atrás sino como que se queda aquí este hacia arriba de los parietales sube y ahí se queda como aquí en medio casi en el sabes como yo le yo le nombro el casco inclinado el corte inclinado de máscara que este digamos que cuando se hizo la renovación por parte de Martínez haciendo un corte muy parecido al de Ranulfo López Beto dijo no déjame a mí el corte original ok y así ya no lo quiero este modificar entonces se volvió ya realmente parte de la máscara del solitario y eso que era raso no esto es este tela mojada esto tela mojada esto tela mojada esto es este como se llama gelato gelato este que también le hicieron máscaras de gelato de hecho la primer máscara ya con el antifaz negro no como la que les acabamos de enseñar este como se llama era una máscara de gelato forrada este con lentejuela por encima que le hizo su esposa Celia el coro la máscara pues sigue siendo de de Martínez ya pues esta es la misma máscara que presentamos acá pero esta si es de Ranulfo López y ve está como más tosco el antifaz Simón si y la nariz está como más alta entonces este se ve diferente pero la verdad ve esto hazte cuenta que toda esta fotografía es de una máscara que usó muy poco este si no mal recuerdo es una máscara de este licra satinada ajá que es un color de licra que ya no existe ahorita que es como más este más viejita como oro viejo le dicen por ahí ok que llegó a utilizar algunas de Martínez por ahí de hecho hay una fotografía en la portada de la revista halcón que no la tengo a la mano pero a ver si luego la consigo en donde él está con su calzoncito con su paquete va ahí saliendo y con su máscara de licra satinada dice chale que le haya puesto este ah ya le dimos la vuelta ajá que le haya puesto este valero que la verdad es que si lo quería mucho que tuvieron muchas diferencias cuando se salió el solitario de la arena méxico pero que después llegó este ya lo comentamos el hecho de que se no llegó sin ser invitado a la prevención de los halcones y le dieron su premio y a ver todavía nos queda mira la lucha más fantástica conocida y de la que se tienen registros de toda de la de toda la historia de la lucha libre porque porque la lucha del santo contra black shadow este como se llama para empezar no fue filmada enseguida el santo ya llevaba diez años luchando y black shadow llevaba seis años o sea no era el mismo tiempo del luchador ajá aquí el doctor Wagner tenía más años de luchador mira esta lisma de su second si pues era su súper amigazo y este te digo que cuando yo estuve allí de que se habló de que yo podía ser el el nuevo solitario el que estaba y es más lo dijo en el programa lo tenemos grabado porque luego no digan que yo no diosicón cuando vino el lismar se lo dijimos y él dijo que si había sido cierto entonces este cuando eso se dio estaba lismar y césar valentino en el departamento del soli que césar valentino cabrón tenía armado y me espantó con su piche pistola dije no bueno me toca porque están ya ni un modo bueno pero es otro rollo el ángel blanco de second del doctor Wagner y el referi de lujo fue ray mendoza ray mendoza el este maestrazo este jefe de dos chuecos el potro de oro este mira también lo anunciaron ray mendoza y mira que clase de referi como debe de ser con moño todo en su lugar en la lucha más importante de toda la historia que se continúa este teniendo filmada porque insisto la del santo no se filmó la diferencia de este cómo se llama de años luchando luchando tanto del solitario este cuando enfrentó a Wagner en esta lucha como del santo cuando enfrentó a Black Shadow era muy diferente estamos hablando que esto fue del 86 y el solitario ya andaba desde el 64 entonces imagínate son 22 años de luchador contra otros 25 que tuviera el doctor Wagner estamos hablando de una gran diferencia dentro de lo que era este la historia personal de cada uno ajá entonces este esto evidentemente viene siendo si lo tomamos en todo este tipo de cuestiones en todas las máscaras que conquistó el solitario en todas las máscaras que conquistó Wagner en los campeonatos en las luchas en Japón en la parte de de cómo se llama todo ese palmarés en el extranjero que tuvieron ellos tenían mucha más importancia de lo que tenían el santo y Black Shadow en su tiempo ok te digo 24 y 26 años de luchador contra 10 y 6 años que tenían respectivamente es que me quedé pensando por ejemplo ya sé que no llegaron en su mejor momento pero cuando hablabas por ejemplo de años luchísticos me quedé pensando en la lucha de máscaras de Blue Demon contra el Rayo de Jalisco imagínate para empezar no fue una lucha sí ya sé que no fue en su mejor momento no había tampoco rivalidad y aunque sí causó digamos expectación no causó también lo que esta lucha en su momento llegó a causar de expectación y cómo movió al medio luchístico es que sabes que por ejemplo esta lucha digamos que se inició en 1912 Carrocería Estreviño ándale ya se lo hicieron después pero bueno esta lucha de hecho sabes cuándo fue que prometió el solitario desenmascarada al doctor Wagner eso fue años antes en el 72 ajá el mismo año que desenmascaró al ángel blanco y dijo yo voy a acabar con la ola blanca Wagner aguas porque me voy a quedar con tu máscara y mira cuántos años lo cumplió 14 años 14 años 14 años después pero haz de cuenta que esto es una leyenda que no tenía el santo el santo por ejemplo el equivalente puede haber sido que el santo dijera y demo yo me voy a quedar con tu máscara como del lugar y 14 años después cámara no pasó nada ahí con el santo y demo jamás pasó nada qué bueno que no pasó nada la verdad es que eran personalidades digamos que era la representación del bien contra la representación del mal nada más que ahí estaban invertidos porque cuando fue la lucha del santo el santo era el rudo y este black shadow era el técnico y blue demon era técnico qué loco no qué loco no ya sé que no se acabe esto de la entrevista roberto gonzález cruce el solitario escuchen bien esto eh para que luego nos digan nos encontramos aquí en el torneo de cuatro caminos como ya vieron ustedes la atracción de andrés el gigante es el luchador pues más caro de todo el mundo que aquí se encuentra con nosotros gracias a nuestro promotor el señor flores oye solitario nosotros tenemos una duda desde hace mucho tiempo duda que aun cuando tú la has externado o has tratado de aclararla jamás ha quedado clara el personaje de dónde viene el solitario el nombre del solitario pues mi padrino rey plata el promotor de guadalajara del coliseo cual que me lo puso pero no por el personaje del llanero solitario sino que mi propio personaje de guero de color blanco pues es lo que me trajo mi personaje del solitario y precisamente aquí está presente Valero que me puso el enmascarado de oro sabemos que has viajado a Japón a otros países pero por qué no has estado más tiempo en Estados Unidos bueno es la segunda vez que voy a Japón que pues traje bastantes trumbos como todos lo saben todos mis paisanos aquí en México bueno ahora que estás hablando también de los Estados Unidos pues no voy no voy porque soy muy franco no hay plata para mí pues tú sabes que no vamos a vivir de mucho de pronto también necesitamos el dinero verdad pues precisamente no voy a los Estados Unidos México te paga mejor me paga mucho mejor tres veces más que un Estados Unidos que tiempos muchas veces has sido campeón si no es la sexta vez que soy campeón mundial semicompleto actualmente eres campeón actualmente soy campeón mundial medio mundial semicompleto Junior aquí en el torre de cuatro caminos bueno pues ahí está porque nos quedan 30 segundos pero ahí está pues ahí está para que luego no les digan es que mi papá veía las revistas de la vallanera solitario vete a la chingada cabrón no sé nunca subiste quién era tu padre bueno en fin se acabó esperemos que les haya gustado este homenaje al solitario y estuvimos con ustedes ni más ni menos que Mauricio el tigre aguato ya 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 vámonos vámonos que nos quedan 10 segundos y nos vemos el próximo el lunes no de este lunes al otro feliz semana santa felices vacaciones felices vacaciones portense bien o mal hagan lo que quieran adiós y pero no coman carne se agachó esta fue la tercera caída de esta función pero seguimos en la contienda la próxima semana bajo las capuchas bajo las capuchas bajo las capuchas bajo las capuchas bajo las capuchas